¿Qué tal? ¿Está mi público por allá conectado? Sí, soy yo, su reina. Vamos a mostrarle a este princeso quién es la verdadera reina. Así que desde sus casas no se olviden de mostrar este es un regalo para ustedes, este video y esta canción que han esperado tanto. Que la disfruten. A veces las emociones van por su propio camino. El corazón siente lo que quiere y la cabeza trata de entender, pero se queda corta. La reina es muy corta. Jaime viene con toda. Ya no puedo dormir porque me la paso soñándote y te adueñas de mí cuando me enloqueces basándome porque te he vuelto una loca fijación. Yo te soñé y te robó toda mi atención. Cierro los ojos, me mata esta obsesión. Y ya no puedo ni sacarte, te quedas en mí y ahora ya no sé qué hacer y ya no quiero imaginarme que me tocas así, quiero ya el amanecer. Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Me traiciono al inconsciente, te pienso frecuentemente. Sé que estoy loca, pero quiero tenerte. Parece que tuviera miedo de perderte. Y tampoco me las quiero dar de inocente. Háblame si sos besito, dime cosas al oído despacito. En mis sueños te visito, dime que tú quieres hacer lo mismo conmigo. Y ya no puedo ni sacarte, te quedas en mí. Y ahora ya no sé qué hacer y ya no quiero imaginarme que me tocas así, quiero ya el amanecer. Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición. Gracias.